El mundo piensa que porque tú eres joven solo te interesa la basura, por eso te dan basura en las canciones Ellos piensan que tú solamente piensas en maldad y te dan maldad en las canciones Y no solamente es en la de reggaetón y trap, que ahora el trap es pornografía cantada Ya los chicos no tienen que ver pornografía, solo tienen que escuchar esas canciones y se las dibujan Pero el mundo cree que tú eres poca cosa y te ofrecen esa basura Tiene que levantarse una generación de jóvenes que digan no, yo quiero más que eso Yo no me conformo con eso De menosprecio